Días de Verano La soledad me invade un día más Ven junto a mí, no es tarde, quedarte aquí Un amor tan grande ha quedado atrás Tiempo, sigas con él, no me quiero quedar Yo quisiera estar, junto a ti en el mar Yo quisiera estar contigo toda la eternidad Y con esta canción, recordarte amor Y que el sol se está escondiendo con tu corazón Y si igual, los días de verano llegaron ya No hay más que decir Tú eres lo más bello aquí Yo quisiera estar, junto a ti en el mar Yo quisiera estar contigo toda la eternidad Y con esta canción, recordarte amor Y que el sol se está escondiendo con tu corazón Un amor tan grande ha quedado atrás Tiempo, no sigas corriendo No me quiero quedar Yo quisiera estar, junto a ti en el mar Yo quisiera estar contigo toda la eternidad Y con esta canción, recordarte amor Y que el sol se está escondiendo con tu corazón Yo quisiera estar, junto a ti en el mar Yo quisiera estar contigo toda la eternidad Y con esta canción, recordarte amor Y que el sol se está escondiendo con tu corazón Yo quisiera estar, junto a ti en el mar Gracias por ver el video.